En Madrid aprendí a mirar el cielo, contra la roca seca me se tarida. Me encontré en mis límites, supe decir que no, como un enamorado dispuesto a todo por permanecer. Permanecer, recorda a mi madre tantas veces, recorda a mi padre tantas veces y a mis hermanos, a mis hermanos. Él hoy hizo de mí lo que quiso y como tampoco podía vivir, tracé con mi ignorancia nuevos caminos. ¿Quién es quien está? Meseta desolada, el último vestigio de la pureza. ¿Quién capaz de soportar el rumbo de un poema? Dejé mis manos tendidas al sol, descendieron por ellas pequeñas estrellas, anunciando por el hombre que me tocaba hacer como destino la palabra, la palabra, la palabra. Después partí mi vida en dos, fue el ángel exterminador y la locura, la magnífica locura. Me olvidé de todo, del tango y de vos, me olvidé de todo, del tango y de vos.